De lo que he vivido no me arrepiento ni de una puta coma escrita en mi vida Ando buscando la salida aunque a veces pienso que no me alcanza Mi alma se mantiene en pie pero mi cuerpo se cansa Y un guerrero acostumbrado a la batalla y con rimas suficientes pa' callar cualquier canalla Esos que se pegan como sanguijuelas pero en el fondo sabes que nada de ellos se espera Así que yo mismo escribo mi futuro y sus críticas me están celando a una por el culo Estoy seguro que lo mío se va a dar y aunque me tiren mala vibra eso no me va a llegar Porque cuando un tren arranca no hay fuerza que lo detenga Prendeme el micro pa' que estos bobos entiendan Que la vida no es como se la imaginan Y a la hora en los problemas hasta el más bravo se orina Si me entiendes o déjame por loco la calle de ustedes y hacer música de nosotros Hoy te explico pa' que no abra más tu pico Si le meto fuerte dicen que me creo de Puerto Rico Entonces explíquenme señores Van a pasarse tu una vida Siendo los seguidores No copiamos Si estamos es porque estamos Y no me voy a dejar porque no me da la gana Si quieren fumen marihuana Pero un artista no se hace de la noche a la mañana Si estamos es porque estamos Y no me voy a dejar porque no me da la gana Si quieren fumen marihuana Pero un rapero no se hace de la noche a la mañana No me interesa lo que la gente de mí está hablando Mientras siguen criticando Yo sigo cantando Enfocándome en lo mío Mucho que yo me jodío Sudando el gota a gota Hasta que se crezca el río Enfocándome en mi propia lucha No me interesan ni los latis Ni los blogs Ni las maras salvatruchas Yo tengo mi ideal propio Una sola guerrilla Que es luchar por el hip hop De Barranquilla Es el prospecto Del hip hop concepto Es imposible como alcanzar a Jordan en el baloncesto Así que no seas inesto Y no me hables de cultura Si no sabes de esto Tranquilo gordo que estos locos No saben lo que le esperan Ahora todos estos payasos Dicen que son vieja escuela Vinimos a quitarte tu minuto de fama Son los primeros que critican Los primeros que lo maman Las musas son de nosotros No las busquen, las escondimos Aunque pongas cara en macho Te conozco pa' los minos El dinero y las mujeres Eso es lo de nosotros Y no hay valiente que se mida La fuerza de todos los monstruos La fuerza de ti es